La cucha de la web Lo que quiero decir es que tú eres como una madre para nosotros los artistas que nos sentimos desamparados hay veces porque no sentimos tanto apoyo Tú nos haces sentir de alguna manera especiales Ves algo que los demás no ven Y como que te vas directo al alma del ser humano y le sacas esa vaina Y eso es lo que me gusta de la cucha ¡Date vuelto! ¡Carajo! ¡Date vuelto!